Vuela la noche Duerme a las horas en mi café Solo el silencio me acompaña Vuelvo la cara y miro bien Escubro un bufón en el espejo Me hace una mueca Y puedo entender Intenta decirme lo que siento No es necesaria alguna explicación Conozco historias que no acaban bien Protagonistas de la indecisión Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y ahora soy yo Pensándote Dejo mi libro Apago la luz Guardo la luz No es necesaria Y ahora soy yo Y ahora soy yo Pensándote No es necesaria alguna explicación Conozco 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 historias que no acaban bien Protagonistas de la indecisión Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y ahora soy yo Pensándote Yo Yo seguiré Con tanto amor Pensándote 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 Y ahora soy yo Yo seguiré Con tanto amor Pensándote Yo seguiré Con tanto amor Pensándote Pensándote Yo seguiré Con tanto amor Pensándote Pensándote Yo seguiré Yo seguiré Con tanto amor Pensándote Yo seguiré Con tanto amor Pensándote Yo seguiré Yo seguiré Con tanto amor Gracias por ver el video.